como sabremos aquí mire feliz navidad nuestro año nuevo estamos esperando la navidad ahorita vamos a hacer aquí una una carnita vamos a hacer esta canita que va a ser el pozzolín es un pozzolín estilo polima verde y vamos a dar a cada una comida italiana como italiana son los pimentones con salchicha y otros vamos a poner la propone un fideo también tomatito que le vamos a poner y vamos a poner un cebollín cebollín y tranquilín cebollín y aquí está el juguito aquí está el muchacho que me quiere quitar el teléfono pero ahí aquí están ya cuando esté todo les doy otra después otro vídeo hasta mi arbolito este es mi arbolito para todo no lo prendemos pero ya debería estar prendido y la música pero como andamos tenemos un un vecino que trabaja va a trabajar de tarde pues no podemos hacer tanto escándalo ahorita pero ya andamos cuídense mucho echen ganas compartan denle like si les gusta el vídeo y ahí vamos a estar y miren ahí va el pimentón con salchicha va a estar perra mamalona como dicen en el norte cuídense adiós